El pasado 14 de febrero, Merelis van der Mirwe, una cazadora sudafricana, publicó en sus redes sociales, en su Facebook, para ser precisos, videos y fotografías muy crudas. Concretamente, publicó una fotografía con el corazón de una jirafa entre sus manos. Sí, el órgano vital de una jirafa que ella misma mató en una cacería, luego de 17 años de haber, bueno, luego de años de estar buscando una jirafa adulta, una jirafa negra, que finalmente encontró y que mató. La mujer de 32 años escribió en su Facebook, estoy absolutamente feliz con mi gran regalo de San Valentín, un regalo que le habría dado su esposo y publicó la controversial foto y después el video donde ella misma está cazando a la jirafa. El caso abrió de nuevo la polémica sobre la caza de animales, una actividad que algunos consideran un deporte, una actividad lúdica, y sobre la supuesta intervención de los administradores de redes sociales como Facebook, que sancionan imágenes y contenidos perturbadores, pero que en este caso el sacrificio de una jirafa su caza y después extraerle el corazón y mostrarlo en sus imágenes no fue suficiente para que fueran suspendidas las imágenes. La mujer ha recibido toda clase de críticas, es de hecho todo un tema a nivel mundial, hay una iniciativa en Change.org para exigirle a Facebook que le cancele su cuenta a esta cazadora que ha sido ya identificada como pues una conocida cazadora que ha matado en su historial por lo menos a unos 500 animales a lo largo de su vida, casi todos ellos, leones, leopardos, elefantes, lo ha documentado en sus redes sociales y pues esto ya le digo, ha abierto nuevamente esta polémica sobre la caza de animales y sobre la distribución de contenidos perturbadores en redes sociales. Ahí se lo dejo, para la polémica.